Bueno, buenos días, salud. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Paco. ¿Cómo andas? Muy bien. Aquí, bueno, ya sabes que vamos a grabar este vídeo, esta videoentrevista y la emitiremos durante los diálogos de Innovafone de este año, ¿vale? Si te parece, comenzamos. Bueno, introduce primero a Pasarela, Comunicaciones. ¿Sois partners avanzado? ¿Quién es Pasarela? Pues muy bien, Paco. Oye, pues mira, Pasarela, Comunicaciones, somos una empresa de tecnología que tiene más de 15 años, estamos con este nombre hace más de 15 años, aunque venimos de la fusión de dos empresas que eran también de comunicaciones y la mayoría del personal viene de esa fecha con una gran experiencia en lo que es soluciones para las empresas de comunicaciones y de operador. Vale. Y en la parte que refiero, ¿cuándo empezasteis, cuándo apostasteis por, ¿cuándo y por qué apostasteis por Innovafone como fabricante? Pues sí, mira, durante el 2018, durante el segundo semestre del 2018, vimos la evolución que se estaba produciendo en el mercado y los distintos tipos de usuarios que estaban floreciendo y se estaban necesitando. Nos pusimos a buscar un fabricante que nos diera este tipo de soluciones y, bueno, pues os encontramos a vosotros a Innovafone, estuvimos testeando un poquito algunas marcas también, pero bueno, al final decidimos vuestra firma, vuestra fábrica, porque, bueno, lo primero, por la sencillez de las soluciones que proponéis, tenéis gama de terminales, tenéis todo tipo de capacidades, full IP, y luego también influyó mucho en las personas, la verdad es esa, o sea, sois gente muy maja, muy profesional, os estáis ayudando y estamos realmente muy contentos. Vale, genial. Pues la siguiente pregunta ya sí que es un poco más a la situación actual, ahora con el COVID y los acontecimientos de estos últimos meses, ha habido muchos cambios, ¿no? El 10 de marzo creo que estábamos allí con Juanjo, contigo en el Aslan, en el stand de Innovafone, y hablábamos sobre la solución de MyApps en la nube. Justo después, unas semanas más tarde, ya estábamos todos confinados y es en ese momento cuando los clientes empezaron a interesarse de veras en una solución de teletrabajo, ¿no? Que le permitiese mantener la productividad de forma inmediata. ¿Cuánto, nos podéis decir eso, cuánto se tarda realmente en poner en marcha un proyecto con Innovafone, MyApps en la nube, desde que se acepta el pedido hasta que el cliente tiene la solución instalada? Pues la verdad es que realmente nos quedamos muy sorprendidos porque efectivamente, tres días de comenzar el Aslan, en Pasarela decidimos buscar y proponer a nuestros clientes una solución de teletrabajo rápida en caso de confinamiento, que efectivamente se produjo tres días después, y la verdad es que con el Cloud Innovafone, pues nos fue muy bien entre lo que es la tramitación, el pedido y todo, pues conseguimos poner en 24 horas los servicios en las casas y domicilios de los clientes, trabajando, recibiendo llamadas, saliendo llamadas, algún problema ya al principio, pero es verdad que el soporte fue bueno, incluso en fines de semana nos ayudaron para que todo funcionara y fue una experiencia muy satisfactoria, ¿eh? Vale, genial. Pues la siguiente pregunta que habíamos pensado comentarte, a ver, perdona que... Sí, no te preocupes, me imagino que tendrás un guión, ¿no? Sí, la tenía por aquí, se me acaba de... Ah, vale, ya... Bueno, sí, la demanda estaba aumentando continuamente y no paraba de hacerlo también las soluciones que había presente en el mercado. ¿Qué es lo que os llevó a apostar por MyApps en la nube frente a soluciones de otros operadores predominantes, por ejemplo? Bueno, pues MyApps nos sorprendió gratamente sobre todo el tema de su simplicidad. O sea, nosotros conocíamos algunas otras soluciones de comunicaciones unificadas de otros fabricantes, pero realmente el ponerlas en servicio, pues tampoco teníamos experiencia, hay que decirlo, pero nos era complejo, requería ir siempre con otro tipo de soporte barra hardware o software de ese mismo fabricante y sobre todo, ya te digo, es la simplicidad de MyApps y también el modelo de negocio de cómo se comercializa por parte de Innovafone. Es muy sencillo, es fácil, compras, alquilas, en nube, virtualizas, lo que quieras. Y entonces, luego realmente, como funciona bastante bien, ya te digo que al principio tuvimos algunos problemillas y tal, pero nos es muy recomendable. Vale. Una pregunta que hay que hacer sí o sí. A nivel de precios, ¿cómo es la solución de MyApps? ¿Es competitiva en el mercado o cómo la encontraste? Pues mira, es carísima, ¿vale? No, es broma, es broma. La verdad es que, hombre, los precios siempre se pueden mejorar, siempre se pueden mejorar. Una vez que se prueba y una vez que se hace una demostración en caso de un cliente, la verdad es que el precio, es verdad que pasa a un segundo plano porque la facilidad es buena. También es cierto y nos gustaría que Innovafone siempre estuviera haciendo campañas o acciones para intentar mejorar algunas ofertas concretas porque realmente la competencia no se deja de mover y la competencia, que en algunos casos a lo mejor puede ir un poquito más cara o un poquito más barata contigo, es verdad que provoca acciones que hacen que al final se lleven proyectos pues por precio, por prestación, por lo que fuera, pero al final están muy bien paquetizadas. O sea, necesitaríamos un poquito más que hacer este tipo de acciones por parte de Innovafone, con mayoristas, con nosotros, todos juntos, como fuera, pero sí es verdad que no tenemos que dejar de parar de innovar ahí. Perfecto. Vale, pues vamos a la última ya, en realidad. ¿Qué valoración hacéis de las instalaciones en funcionamiento? ¿Qué feedback habéis tenido de los clientes? ¿El soporte técnico cloud recibido por parte nuestra? ¿Qué valoración dais? Bueno, realmente estamos contentos. O sea, ya te digo que, bueno, también hemos pasado una fase, los inicios fueron un poco duros en la parte técnica, aunque recibíamos formación, pues siempre al principio es un poco difícil y asimilándola. También es verdad que Innovafone debería, nos gustaría que a corto, a más corto tiempo posible, pues pudiéramos tener soporte técnico en español y eso nos ayuda mucho, porque, hombre, todos no sabemos inglés y menos en el nivel superior que se requiere para este tipo de lenguaje, ¿no? Y, bueno, ya sería la leche si algún día, pues, tuviéramos algún técnico en España que nos diera soporte in situ, ¿no? Además, creo que es una cosa que Innovafone debería de ir planteándose, si se quiere crecer en Iberia, pues, al final, los fabricantes que tienen presencia, tienen que tener también la presencia técnica. Es cierto que una vez que se instala cualquier sistema o solución, al principio puede haber algún inconveniente, pero una vez que se instala, la verdad es que la percepción y el feedback del cliente es buena, no hay problemas, no suele haber averías y el funcionamiento es más que correcto y satisfactorio. Estamos contentos. Vale, pues, poco más. Salud, muchas gracias a ti y a toda pasarela por la entrevista y que hagamos muchas más. Gracias a vosotros. Esperamos crecer mucho juntos y que nos vaya muy bien. Perfecto. Vale. Pues lo he dicho. Un abrazo para todos. Saludos. Chao. 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 Chao.